¿Qué son las principales ventajas de este tipo de técnicas? Una de las principales ventajas de este tipo de técnicas es que al ser mínimamente invasivas, percutáneas, pues tienen un riesgo prácticamente nulo para el paciente. No conllevan los riesgos de una intervención pruenta, invasiva, y entonces los riesgos son prácticamente inexistentes. Esto conlleva también lo que es el posoperatorio de los pacientes, donde en general los pacientes vienen, se les hace el procedimiento y en unas horas pueden volver a su casa y reintegrarse a su vida habitual y cotidiana al día siguiente del procedimiento. Por lo tanto, una de las ventajas más importantes de este tipo de técnicas es esto, en cuanto a la rapidez y la simplicidad, y lo cual hace que este tipo de técnicas y de medicina regenerativa sea especialmente indicada para pacientes que por sus condiciones de otras enfermedades que tengan y los hagan no buenos candidatos para una cirugía mayor. Gracias.